Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de su programa Sensor UABC. Mi nombre es Daniel Rico y el día de hoy nos encontramos en el Centro Cultural Tijuana por motivo de la edición número 34 de la Feria del Libro de Tijuana. Hola, mi nombre es Carlos González y déjenme les comento que esta feria se llevó a cabo desde el viernes 13 al domingo 22 de mayo, en donde hubo venta de libros, danza, presentaciones de música, gastronomía y muchas sorpresas más. Y cabe mencionar también, Carlos, que este año la Feria del Libro dedica especialmente su temática para William Shakespeare y Miguel de Cervantes, los cuales cumplen 400 años de su muerte, así como también para Sor Juana Inés de la Cruz, de la cual estamos celebrando su 365 aniversario de nacimiento. Así es, Daniel, y déjame te platico que este evento se ha ido consolidando como uno de los favoritos en la región. Es por eso que este año se esperan más de 100 mil espectadores. Así que quédate con nosotros, que esto es Sensor UABC, novena temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene como objetivo principal promover la lectura. Lorena Castro participa por primera vez en el evento, que busca promover la lectura infantil con su librería Caracol, donde se encuentran libros de diferentes editoriales pensados en los más pequeños. Soy Lorena Castro, egresada de la licenciatura en comunicación de la UABC y soy propietaria de librería Caracol. Bueno, mira, yo me dedico a leer en voz alta en escuelas y soy mediadora del Programa Nacional de Salas de Lectura. Entonces, siempre me gusta mucho la literatura infantil y siempre estoy buscando nuevos libros, nuevos libros. Y hay muchos que siempre los tenía que mandar pedir porque no los encontraba aquí en Tijuana. Entonces, de ahí nació la idea de hacer una librería especializada en literatura infantil. Sí, sí, me he encontrado con mucha gente interesada también en la literatura infantil y que se sorprenden de ver estas editoriales aquí en la feria. Primero porque creo que hacía mucha falta una librería especializada en literatura infantil aquí en Tijuana. No había una y no sé si en el estado creo que tampoco hay una, principalmente por eso. Sí, bueno, yo también soy educadora, entonces me interesa mucho el público infantil. O sea, me interesan la educación, el público infantil y la literatura. Entonces, es una combinación de las tres cosas. Sí, la librería está ubicada apenas desde hace un mes en el Centro Cultural El Tecolote, que se encuentra ubicado en la Colonia Reforma. Dentro del centro tenemos un pequeño espacio para la librería. Tenemos una página de Facebook que es Librería Infantil Caracol y en Instagram también nos encuentran. Los invitamos a que vengan a la Feria del Libro, todavía vamos a estar aquí hasta el domingo. Y pues visiten todas las librerías que están aquí, hay muy buenos libros. Soy Mónica Morales Rocha, estudié licenciatura en comunicación en la entonces Escuela de Humanidades de la UABC aquí en Tijuana. Y en aquel entonces lo que me llevó a decidir por esta carrera fue que ya estaba yo participando en un programa de radio en el Imer, que entonces era Estéreo Frontera, ahora Fusión. Hasta la fecha he publicado de manera independiente dos libros de poesía. Uno en el 2009 como parte del proyecto editorial independiente Existir, que de hecho nace también aquí en la Universidad Autónoma de Baja California en Humanidades y que encabeza Gilberto Licona. En ese entonces, bueno, fue por medio de la convocatoria que existía de los cuadernillos Existir y bueno, la publicación fue en el 2009. El cuadernillo se llama Letras Desamordazadas. Y la más reciente publicación, que es de este año, lleva por nombre Nombrarlo Todo. Y se publica a través también de una editorial local independiente que se llama Nódulo Ediciones. Y en este caso, pues es una compilación de textos de poesía reunida, de poemas que fueron quedándose en antologías, en revistas electrónicas, en revistas impresas, tanto en México como en Estados Unidos. La publicación responde pues ya a esta necesidad de darles forma, de integrarlos como un proyecto global y dividido en capítulos a partir de los temas más recurrentes en mi poesía de los últimos años. Y por otra parte, participo junto con la cantante Gabriela Bojorquez y la poeta Jadia Farfán en un proyecto que se llama Noches de Luna Brava. Además de mi trabajo académico, tanto en bachillerato como en educación superior aquí en UABC, coordino y participo en dos proyectos culturales de la ciudad. Actualmente soy subdirectora académica en el Instituto Altasor, que es un bachillerato privado aquí en Tijuana. Ahí tengo ya casi un año trabajando y a la par soy docente de asignatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales aquí de UABC. Mi experiencia como docente en UABC pues es una de las cuestiones que disfruto más. Disfruto muchísimo el trabajo docente, yo creo que es una de mis mayores vocaciones. La Universidad Autónoma de Baja California en la Coordinación de Actividad Física y Deporte convocan a todo personal académico, administrativo y de servicios a participar en Torneos Deportivos Administrativos En las disciplinas de En su edición 2016, quedará inicio el 30 de mayo en las instalaciones deportivas UABC. Día de la Junta Previa 26 de mayo a las 13 horas con 30 minutos en la Sala de Juntas de la Coordinación Deportiva Edificio 11D. Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el día de la Junta Previa. Para mayores informes con La Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas te invitan al Diplomado en Ergonomía con opción de certificación P.E.C. Una vez obtenido el diploma que otorga la UABC, los participantes tienen la opción de continuar con el proceso de certificación. ¿Quieres saber más sobre el diplomado? Da inicio el 4 de junio. Consta de 8 módulos y su fundamento es Reglamento Federal de Seguridad y Salud en Trabajo Iniciativa de Proyecto de Norma en Ergonomía Modalidad Semi-presencial Duración 5 meses, 180 horas, 8 módulos de 2 semanas cada uno Clases Sábados de 9 am a 2 pm Inscripción mínima de inicio 25 Con una inversión de $16,000 pesos más IVA O 5 pagos mensuales de $3,200 pesos más IVA Para más información con Dr. Juan Andrés López Barreras Coordinador General del Diplomado Correo de contacto J-A-L-O-P-E-Z J-A-L-O-P-E-Z Seguimos aquí en la edición número 34 de la Feria del Libro en Tijuana Y Daniel, ¿qué te ha parecido este evento? Se me hace un evento muy bueno, Carlos, ya que pues gracias a este tipo de eventos Las personas tal vez que no tienen el ámbito de lectura tanto en sus vidas Se empiezan a acercarlas, se empiezan a interesar Empiezan a descubrir todo este mundo que es la lectura Un mundo maravilloso que te puede abrir la mente en muchos aspectos Y pues bueno, se me hace bastante bien ¿Tú qué opinas? Pues sí, Daniel, de hecho pues es algo súper bueno Porque pues los niños empiezan a ver pues esto del ámbito de la lectura Este leer desde cómics, cuentos, fábulas Todas esas cosas que pues desde niño es súper bueno que empiezas a ser como un hábito Para que pues de grande, pues como dices, abrirte el mundo y pues conocer más Y adquirir muchísimos conocimientos por medio de los libros Claro que sí, Carlos Y bueno, los invitamos a que sigan con nosotros Porque todo este programa, las cápsulas que vienen y las que ya vieron Van a ser específicamente de este tema que es la lectura Así es, Daniel Y no olviden pues, como dices Todo el contenido viene con presentaciones de libros De diferentes autores, mexicanos, claro Y pues, que sigan aquí con nosotros, Daniel ¿Qué opinas? Claro que sí, sigan con nosotros La importancia de los libros es fundamental para crecimiento de un estudiante Es por eso que visitaremos la biblioteca central de UABC Campus Tijuana Para hablar sobre ello Mi nombre es Tomo Munreal Esto es lo que debes de saber La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de toda su vida La lectura es una de las actividades más antiguas que utiliza el ser humano Dando por hecho que la lectura es la única herramienta verídica En lo personal es muy muy importante Ya que ahorita con los medios de difusión, con internet y todo esto Pues cualquier persona puede subir cualquier tipo de información Y algunas, en la mayoría, no son verídicas Entonces, por lo regular es más fácil leer el computador y descargar Pero no leen lo que en realidad contiene este artículo Entonces, yo pienso que nunca, muy personal Nunca vas a suscribir en internet o una página un libro de texto Es necesario que fomenten día a día el hábito de la lectura Ya que no solo uno aprende a leer, sino también a escribir Para mí un libro es una fuente de información confiable De la cual puedo utilizar para fundamentar cuestiones que manejamos en la carrera También es una fuente con la que me puedo entretener y divertir con historias Las cuales, pues, enseñan muchas cosas sobre otros lugares y otras culturas Un libro, pues, básicamente trae el conocimiento que cualquier autor le puede proporcionar a los estudiantes Y no a cualquier persona que quiera entretenerse Yo creo que es muy importante porque, pues, básicamente ahí encuentras las respuestas A todas las preguntas que puedes tener sobre cualquier materia Bueno amigos, ya descubrimos cómo es de vital importancia el hábito de la lectura En lo educativo y en lo profesional Mi nombre es Jacobo Monreal, no se despeguen de su pantalla porque esto es Sensor UAVC Muchas gracias jóvenes por acompañarnos en esta ocasión a este evento Que es el primer coloquio de experiencias de intercambio estudiantil ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Oscar Redondo Yo fui a la Universidad de La Coruña Hola, mi nombre es Frida Hola, mi nombre es Grecia Y nosotras nos fuimos de intercambio a la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México Cambio estudiantil es una experiencia que recomiendo muchísimo Porque es un enriquecimiento cultural bastante amplio Ya que conoces a personas de más de 20 países más o menos Y te llevas día a día con ellos Y vas entendiendo las diferentes cuestiones culturales entre países Una gran experiencia Nos abrió mucho la mente acerca de qué queremos estudiar Qué queremos hacer, en qué nos queremos especializar Porque el nivel académico en la Ciudad de México es muy alto Además la vida es muy diferente La vida en la Ciudad de México es muy diferente ¿De qué sirve esto? Bueno, primero que nada, como ustedes pueden ver Los jóvenes están exponiendo lo que fue su vida en el lugar donde ellos vivieron Y vamos a escoger de ahí las mejores cuatro ponencias que van a pasar a una plenaria De donde vamos a sacar ganadores La mejor ponencia de intercambio estudiantil Vamos a hacer un video, lo subiremos a YouTube Pero sobre todo para que los jóvenes puedan conocer de Viva Voz Y de quienes ya vivieron el maravilloso proceso de intercambio estudiantil Te ayuda a ver cómo se desarrolla esa profesión en otros países Entonces yo lo recomiendo ampliamente por eso Porque vas a regresar súper cambiadísimo Vas a tener una visión mucho más amplia Fue una experiencia muy muy bonita Y los maestros con muchísima capacidad Y mucha dedicación Hicimos muchos amigos Y pues gracias UABC por esta experiencia Les recomendamos muchísimo que se vayan en intercambio Que se vayan, si pueden, a la Ciudad de México Porque pues es nuestro país Es muy grande Y pues que más que conocer nuestro propio país Además que de ahí se puede ir a Chiapas, Oaxaca Todo queda muy cerquita Todo queda muy cerquita Puebla, les recomendamos mucho ir a Puebla Entonces pues váyanse a intercambio Los invitamos a que se unan a esta experiencia Nuestro campus metropolitano Tijuana Es el campus que más lanza estudiantes de intercambio estudiantil al mundo Pero también es el que más recibe Y como ven, en esta ocasión Pues nos dimos rebasados con tantos asistentes Esperamos que para el año que viene Lo hagamos en otros espacios más amplios, más grandes Por esta gran expectativa que ha tenido el intercambio Nos sentimos muy agradecidos Y como siempre les pedimos Que se unan nuestras páginas de redes sociales De Facebook, de Cooperación Internacional Tijuana Para poder estarles informando De los avances de nuestros trabajos Felicidades y honorar Mi nombre es Lidia Verónica Encinas Rodríguez Tengo 27 años Estudio la carrera de licenciatura en informática Bueno, yo estudio informática Porque desde pequeña me han gustado mucho Las computadoras y todo lo que tienen que ver con ellas Anteriormente empecé a estudiar una carrera Acerca de ellas Pero no pude terminarla Entonces ingresé a informática Aquí en la facultad de contaduría Y realmente me ha gustado mucho Porque es una carrera muy versátil Académicamente he aprendido muchísimas cosas No sé Desde lo más básico Digamos que realmente lo que te enseñan Son las bases Y ya cada quien decide Si va a especializarse en algo O si realmente Pues no sé Quiere irse como que por otra área Y aquí también está la oportunidad De irte más a áreas administrativas Pero obviamente también relacionadas con informática Y personalmente He conocido demasiadas personas Y pues he tenido muy He formado muy buenas amistades aquí Y también en la carrera anterior Que también fue aquí en UABC Entonces sí me ha Digamos que sí ha influido muy positivamente en mi vida Yo he participado en concursos de emprendedores El semestre pasado llevé una materia llamada de esa manera Y hubo digamos que se hace aquí una selección de participantes Para que estén en la feria de emprendedores En lo que es el nivel campus Entonces pasamos a esta selección Fuimos a la feria nivel campus Y posteriormente de ahí nos eligieron para poder nosotros tener La oportunidad de participar en el concurso regional de emprendedores Que se llevó a cabo en Guasave Estando allá pues tuvimos un buen papel Digamos la mayoría de las personas que somos de UABC Parte de nosotros también Vamos a Pasamos digamos a la final O a la nacional Que va a ser en la ciudad de Querétaro en mayo Mi experiencia acerca del intercambio estudiantil en Salamanca En España fue yo creo que la mejor de mi vida Realmente cuando vas a otro país que no conoces Y pues no conoces a las personas que están alrededor de ti Aprendes a valerte por ti mismo Todas las pequeñas cosas las valoras un poquito más Y más a la gente que dejas de ver Pero realmente fue muy muy buena Aprendí muchas cosas De hecho el nivel académico de allá es muy alto Entonces sí es un poquito difícil Pero fue muy gratificante para mí Mis planes al finalizar la carrera son una empresa Ahorita estamos como forjando la pena Tenemos algunos trabajos y esto Es el principal Empezar e impulsar esta empresa Y posteriormente sí me gustaría hacer un posgrado aquí O si es posible y pueda financiarme correctamente Poderme ir allá otra vez a Salamanca A un posgrado en internet de las cosas Y eso fue Soy Cimarron En la ciencia cierta nos encaminamos al pabellón juvenil Carpa Macbeth De la 34ta Feria de Libro en Centro Cultural Tijuana Un taller de fotografía acerca de la composición de la imagen Impartido por la doctora Mayra Huerta De la Facultad de Artes UABC Campos Tijuana Es importante que los adolescentes conozcan y tengan un poquito de nociones sobre la composición en la imagen Sobre todo porque todo el tiempo estamos haciendo imágenes Y ellos están más acostumbrados a la imagen que nosotros En realidad para ellos ya es muy común en cualquier momento hacer una fotografía Digamos de mi generación a su generación hay una evolución con la imagen muy importante Sobre todo porque cualquiera puede tener un dispositivo para hacer una foto Pero lo que no hay como en general y que creo que eso todavía hay que hacer énfasis Es buscar una idea de cómo componer imágenes con un sentido pues si quieren más poético Más metafórico y con una idea de entender cómo es la composición en la imagen Bueno el reto que implica el taller para adolescentes sobre todo para la composición en la imagen Es a veces como la intención que tienen que hacer o que quieren hacia la fotografía específicamente Porque desde luego no van a ser artistas y mucho menos quieren o tienen como una idea todavía Sobre lo que es la fotografía o la imagen Entonces el reto está en cómo llamar su atención Las recomendaciones que damos o las bases que queremos para un taller básico de composición Pues es un poquito entender los primeros planos, cosas básicas de la imagen Sobre todo composición tiene que ver con primeros planos, encuadre Pero también con la luz, observar mucho la luz que eso es algo bien importante Dónde está la luz natural, qué tipo de luz tenemos, a qué hora del día es la luz natural Y los colores que evidentemente están relacionados con la luz Entonces básicamente son tres cosas como digamos trascendentales para un taller básico de fotografía Que tendría que ver con luz, con color y composición La importancia que puede tener en un adolescente si empieza a sensibilizarse sobre cómo componer una imagen O hacer una fotografía pues también tiene que ver con una cuestión de la gramática visual En cómo tratar de componer una foto cuando estén con el dispositivo Que puede ser el móvil, lo que puede ser la tablet, que ya cualquiera puede tenerlo Y de esa manera tratar de ubicar qué va a pasar con la fotografía que generen A lo mejor quieren hacer fotos familiares o quieren hacer fotos de documentación Y nada más orientar un poco para que no les salgan por ejemplo las fotos de documentación todas oscuras Porque no observaron la luz o que no puedan componer con el color Porque no están observando a través del visor en el que estén Entonces también un poquito dar ese panorama porque también hay diferentes visores Ya con los cuales podemos acercarnos a hacer una fotografía Bueno la experiencia de trabajar un poco con adolescentes o con chicos de preparatoria Porque también ha estado en ambos sentidos Pues es primero el dispositivo con el que estoy trabajando Que es análogo, que es una Polaroid Que implica esto que es una fotografía que se hace mucho más rápida Y pero es física, me refiero a que la imagen aparece en físico Porque actualmente estamos como más familiarizados con las imágenes que son de móviles Pero esas son proyecciones de pantalla Entonces no es lo mismo tener una foto física que una foto en el celular Entonces pues primero que nada el impacto que tiene sobre el estudiante De ver como la misma imagen sale de inmediato Y la otra es pues generar un poco primero la idea del retrato también Como construir fotografías con retrato, con Polaroid Y así apoyar un poco también esta idea que te decía de la composición De la iluminación y de la luz y del color Bueno hemos llegado al final de este episodio Y como vimos a lo largo del programa tuvimos distintas actividades culturales Tales como fueron danza, música, gastronomía, entre muchas cosas más El principal motivo por el que estuvimos el día de hoy aquí es promover la lectura Así que ven, visítalo ya que año con año se organizan este tipo de eventos en la región Gracias por habernos acompañado a lo largo de este séptimo episodio Esperamos que todo el contenido que prepara el equipo de Sensor haya sido de tu agrado Oye Carlos ¿Qué onda Daniel? Fíjate que estaba buscando a Sensor en algún red social pero no los encuentro ¿Cómo los puedo encontrar? Pues mira, primero que nada búsquenos en Facebook como Sensor o ABC Y pues regálanos un like Ok, sí, aquí está ¿De casualidad no tienen Instagram? Pues déjame decirte que sí tenemos Instagram Donde día con día subimos imágenes Así que pues síguenos Pues voy a seguir y nada más te falta Carlos decirme que Sensor también tiene canal de YouTube Porque creo que ya sería demasiado ¿no? Daniel pues sí es demasiado porque día con día, semana tras semana subimos nuestros episodios Así que pues suscríbete Me voy a suscribir y los invito a que suscriban también Y que no dejen de sintonizarnos todos los domingos y miércoles en el canal 112 en Mexicali Y 155 en el resto de la región por Sintesis TV Así es y no olvides que Sensor o ABC detecta el quehacer universitario Mi nombre es Carlos González y fue un placer estar con ustedes Así es, mi nombre es Daniel Rico y no se olviden que esto fue Sensor o ABC ¡Novena temporada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!